Hoy estamos visitando al equipo de creadores y estoy con Yareli, quien quiero que nos platique. Yareli, ¿qué hacen ustedes? Así es, nosotros somos ahora sí que un grupo de jóvenes con diferentes profesiones. Lo que realizamos aquí es el servicio de impresión 3D, corte láser y todo lo que es relacionado a proyectos de ingeniería, enfocado a la automatización y también algunos cursos que desarrollamos aquí en nuestro espacio. Oye, Yareli, ante la contingencia veo que ustedes tienen un proyecto buenísimo, muy interesante de caretas. ¿Cómo comenzaron a trabajar en esto? Así es, pues debido a la contingencia tuvimos que adaptar lo que es nuestro negocio y nos dimos a la tarea de realizar lo que son las caretas, que son caretas desarrolladas a través de impresión 3D, lo que es la diadema, y lo que protege es de PET, que eso lo cortamos con lo que es la cortadora láser. Perfecto. Me parece que tienes dos tipos, ¿no? Yo tengo aquí uno y tú tienes una diferente. ¿Cuáles son las diferencias? Así es, lo que tenemos son de acuerdo a las necesidades ahora sí que de la gente y lo que hemos estado viendo también en la parte de los hospitales. Desarrollamos lo que fue primero esta careta que se puede utilizar muy bien para lo que es cuando uno sale a la calle para que te protejas, pero de acuerdo a las necesidades también en la parte de los médicos tiene que proteger un poco más. Nos decían que debía de proteger la parte de arriba y sí cubre lo que es todo. Es por eso que desarrollamos otra segunda careta, que por lo que pueden ver, pues cubre bastante bien. Y en la parte de atrás lleva lo que es un resorte. Perfecto. Oye, y también me comentabas que el PET es más grueso, ¿no?, que la otra careta. Así es, así es. También esto ayuda a que te protege un poco más y no son de acetato, que esto lo puedes limpiar. Una vez que lo utilizaste, lo puedes limpiar con algodón y alcohol o incluso con jabón líquido. Lo utilizas, lo lavas y lo puedes seguir utilizando. No hay ningún problema. Yareli, de este lado está tu compañero Gerardo, quien está ya trabajando en la impresora 3D. Así es. Gerardo, ¿cómo estás? Es correcto. Aquí tenemos lo que son las impresoras 3D, las cuales se encargan de imprimir las caretas, los diferentes modelos. Pero antes de poner y imprimir algo, se necesita desarrollar un diseño. En este caso, por ejemplo, es uno de nuestros prototipos que una vez que se diseñó, se exporta un software que se llama en este caso, Simplify 3D, para generar código y poder usar las maquinarias con las que contamos. El material que ocupamos es PLA, el cual tiene un punto de fusión de 200 grados. También manejamos diferentes filamentos, pero eso ya depende de las propiedades de la pieza que ocupamos, si vos usas el esfuerzo mecánico o no. En este caso, usamos el PLA, ya que es el material idóneo para esta necesidad. Y me parece que ustedes también trabajan en hacer las máquinas. Sí. Entonces, nos encargamos de desarrollar como las impresoras de cortadores láser o cortadores de tenes de rauta. Nos encargamos de desarrollar esa maquinaria, dependiendo de las especificaciones que el cliente nos solicite. Ok, muy bien. Me parece que su compañero Emanuel está del otro lado cortando el PET, entonces vamos para allá para ver qué sigue el proceso, ¿sí? Ya estamos en el área de producción, donde Emanuel nos va a platicar qué es lo que hacen aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es toda la parte, también tenemos equipos de impresión 3D y estamos haciendo lo que es el corte láser. Aquí estamos haciendo lo que es el corte en el PET con tecnología de corte láser. Ok. Ok, si igual les gusta les podemos hacer una muestra para que puedan ver. Más o menos, ¿cuánto tiempo es el que tarda en hacer este corte? Estamos haciendo por careta un minuto, estamos tardando aproximadamente. Ya dependiendo del tiempo y el material, podemos estar reducidos los tiempos. Ok. ¿Y la parte de la impresión 3D? La impresión 3D puede estar tardando a través de una a dos horas, dependiendo del diseño de la impresión 3D. Perfecto. Sí, es un proceso tardado todavía, pero pues estamos haciendo lo más posible para poder acelerar también lo que son los equipos. Listo. Aquí ya sale lo que es la careta. Sacamos el material. Y tenemos lo que es aquí la protección. Este nada más entra a través de ensambla. Y está completamente listo. Buenísimo, muchísimas gracias. Ay, qué padre, mira. Queda súper bien. Chicos, por último, por favor, acérquense para que me digan cómo podemos ponernos en contacto con ustedes para las personas. ¿Tienen que hacer pedidos o cómo están trabajando? Sí, bueno, de esta manera sí estamos trabajando por pedidos porque sí estamos un poco saturados de que hay que protegernos, cuidarnos. Es a través de nuestro teléfono por WhatsApp, que es el 777-131-4900 o 777-120-9319. Ahí es donde nos pueden comunicar con nosotros. Perfecto, también nos podemos encontrar en redes sociales, ¿verdad? Sí, así es. Nos encuentran como Creadores Makerspace y tenemos página web que es creadoresmaker.com. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y esta es la labor del Instituto Morelense Radio y Televisión para dar a conocer este tipo de proyectos y que juntos salgamos adelante reactivando la economía. Muchas gracias. 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 Gracias.